www.achiras.net.es, el portal de Girón. En realidad, el miércoles anterior recibimos la comunicación de parte del Ministerio de Salud Pública y la misma que está suscrito por la Magíster Inés Yomaira Chávez Rivera, que es la Coordinadora General de Planificación, y a nombre de la Ministra de Salud Pública, nos da a conocer por escrito ya el compromiso que se asumió el día de la entrevista con la Viceministra en la ciudad de Quito. Y en su parte pertinente dice lo siguiente, Se mantendrá el Hospital Básico de Girón, Aida León, funcionando con su cartera de servicio y tipología actuales. Lo que da a entender es que el hospital continuará funcionando con su autonomía administrativa y financiera. Y por lo tanto estamos resolviendo dirigir una comunicación a la señora Ministra, agradeciéndole por el cumplimiento de este compromiso que le realizó en días anteriores y que en esta ocasión lo está haciendo por escrito. Y también le daremos a conocer que nos mantendremos vigilantes sobre las diferentes actuaciones que a lo mejor se vaya a dar a futuro en bien o en contra del hospital. Agradecerles que ha habido todo un siempre el interés de servir a la ciudadanía a través de esta ligera organización que nació fruto de unos reclamos por parte de la ciudadanía del Cantón Girón. Este es uno de los resultados que prácticamente se ha obtenido con el viaje a la ciudad de Quito. Si es que es necesario realizar alguna otra gestión, se lo realizará en forma conjunta con los compañeros de la Comisión Prodefensa. Dejamos de entrever el criterio del Cantón Girón y nuestra inconformidad de retirarle a nuestro hospital de Girón la autonomía financiera y administrativa. Pero a su vez, con este resultado, con la comunicación que acabamos de dar a conocer, tácitamente están aceptando que el hospital de Girón, Aida León Rodríguez Lara, se quedará hasta Inter con esta autonomía. De lo cual estaremos pendientes y latentes de lo que vaya a suceder y las veces que sean necesarias, volveremos a convocar a la ciudad para que de esta manera presionar a las autoridades nacionales a que atiendan nuestros requerimientos en cuanto al interés de la salud.